Háblame de ti, cuéntame de tu vida Sabes tú muy bien que yo estoy convencida De que tú no puedes, aunque intentes olvidarme Siempre volverás, una y otra vez Una y otra vez, siempre volverás Aunque ya no sientas más amor por mí Solo rencor Yo tampoco tengo nada que sentir Y eso es peor Pero te extraño También te extraño No cabe duda que es verdad que la costumbre Es más fuerte que el amor Sé que tú no puedes Aunque intentes olvidarme Siempre volverás Una y otra vez Una y otra vez Siempre volverás Siempre volverás Aunque ya no sientas más amor por mí Solo rencor Yo tampoco tengo nada que sentir Y eso es peor Y eso es peor Pero te extraño No cabe duda que es verdad que la costumbre Es más fuerte que el amor No cabe duda que es verdad que la costumbre Es más fuerte que el amor Más fuerte que el amor Más fuerte que el amor No cabe duda 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 que el amor Que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca Y estaré mirándonos Amor, durete No E inolvidable Tarde o temprano No estaré contigo No estaré contigo Para seguir Amándonos Amándonos Yo he sufrido tanto Por tu ausencia Desde ese día hasta hoy No soy feliz Y aunque tengo tranquila mi conciencia Sé que pude haber yo hecho más por ti Oscura soledad estoy viviendo La misma soledad de tu sepulcro Tú eres el amor Tú eres el amor del cual yo tengo El más triste recuerdo de Acapulco Como quisiera Que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca Y estaré mirándonos Amor eterno E inolvidable Tarde o temprano Tarde o temprano Estaré contigo Para seguir Amándonos 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 Perdido temprano estaré contigo Para seguir amándonos Amor, tranquilo, no te voy a molestar Mi suerte estaba echada, ya lo sé Y sé que hay un torrente dando vueltas por tu mente Amor, lo nuestro solo fue casualidad La misma hora, el mismo boulevard No temas, no hay cuidado, no te culpo del pasado Ya lo ves, la vida es así Tú te vas y yo me quedo aquí Lloverá y ya no seré tuya Seré la gata bajo la lluvia Y maullaré por ti Amor, lo sé No digas nada de verdad Si ves alguna lágrima, perdón Y ya sé que no has querido hacer llorar un gasto herido Amor Si alguna vez nos vemos por ahí Invítame un café Y hazme el amor Y si ya no vuelvo a verte Ojalá que tengas suerte Ya lo ves, la vida es así Tú te vas y yo me quedo aquí Y ya no seré tuya Seré la gata bajo la lluvia Ya lo ves, la vida es así Tú te vas y yo me quedo aquí Yo veré y ya no seré tuya Seré la gata bajo la lluvia Y maullaré por ti Eso 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 Hoy me he despertado Con mucha tristeza Sabiendo que mañana Ya te vas de mi Te juro mi vida Que pensando en lo nuestro Me pasé la noche Casi sin dormir Ya lo sé Que tú te vas Que quizás no volverás Que muy tristes hoy serán Mis mañanas Si te vas Hasta cuando volverás A mis brazos no lo sé Será una eternidad Creo que te voy a perder Ya lo sé Mi amor Que te vas Que te vas Adiós amor 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 Qué breve fue tu presencia en mi hastío Qué tibias fueron tus manos y tu voz Como luciérnaga llegó tu luz y disipó Las sombras de mi rincón Me quedé como un duende temblando Sin el azul de tus ojos de mar Que se han cerrado por mí Sin ver que estoy así Perdida en mi soledad Sombras nada más Acariciando mis manos Sombras nada más En el temblar de mi voz Pude ser feliz Y estoy en vida muriendo Y entre lágrimas viviendo Los pasajes más horrendos De este drama sin final Sombras nada más Entre tu vida y mi vida Sombras nada más Entre mi amor y tu amor Ay, ese Carlito Miren nada más Qué guapo vino Me quieres Te quiero Por ti yo siento un cariño Por ti yo siento un cariño Desde que éramos niños Yo me quiero y también te amo Por ti yo siento un cariño Me quieres Te quiero Aunque muy poco nos vemos Desde que nos conocemos Yo te quiero Te quiero y también te extraño Es tan hermoso saber Que en ti piensa otro ser Y el fin de este siglo Tú y yo somos alguien Que quiere y siente Cariño sincero Vale una pena nacer Por el hecho de ser Tú y yo más que amigos Tú cuentas conmigo Yo cuento contigo En cualquier instante Y en cualquier terreno Oye, Carlos Ese aplausazo para don Carlos Rivera Mi Natalia Jiménez Mira si te quiero Ay, qué rico que me lo digas Aunque sea mentira Me quieres Te quiero Te quiero Te quiero Porque eres bueno conmigo Pongo el amor de testigo Que te quiero Y también te amo Tú Me quieres Si te amo Confirmo a diario lo mismo Estoy a tu mismo ritmo Soy tu amigo y también tu hermano Este cariño nació El día en que Dios Cruzó los caminos Y puso tus ojos Tus manos Tu canto Y tu verso En mi sino El día en que Dios Valga la pena Nacer Por el hecho de ser Tú y yo Más que amigos Cosas de la vida Cosas de la suerte Esas cosas bellas Que tiene El destino Cosas de la vida Podría volver Podría volver Pero no vuelvo Por orgullo simplemente Si te juré Nunca volver Debes creerme Que cumpliré Y mi promesa Es no volver Aunque me digas Que no puedes Olvidarme En este mundo Nadie es indispensable Tú puedes ser feliz Sin mí Y yo sin ti Y aunque me digas Que yo soy Toda tu vida Y como en todo Lo que hay vida Existe muerte Y yo no quiero Ser la muerte Para ti Esa Y yo no quiero Volver Y aunque me digas Que regrese Que regrese Y que regrese Jure que nunca Volveré Y no volveré Y no volveré Necesito Necesito Que me digas Si me quieres Yo realmente estoy De ti Enamorada Y si piensas Y si piensas Engañarme No lo hagas Otro engaño No resiste El corazón Que te quiero Tú bien sabes Que te quiero Y quererte más Mi amor Es imposible Hoy por eso Mi corazón Está muy triste Al no ser Correspondido Por tu amor Yo necesito Saber Si tú Me quieres Si no Me puedes Querer Ni francamente No lastimé No lastimes más Mi corazón No lastimes más Mi corazón No lastimes más No lastimes más No lastimes más Yo necesito saber Y quiero saber Si me amas tú Si puedo ser tu amor Yo necesito saber Y quiero saber Si me amas tú Si puedo ser tu amor Necesito amor Quiero ser de ti Yo te haré feliz Si me dices sí Un aplauso Un aplauso Un aplauso No lastimes más No lastimes más No lastimes más Mi corazón No lastimes más No lastimes más Mi corazón No lastimes más No lastimes más No lastimes más Yo necesito saber Y quiero saber Si me amas tú, si puedo ser tu amor Yo necesito saber y quiero saber Si me amas tú, si puedo ser tu amor Necesito amor, quiero ser de ti Yo te haré feliz si me dices sí Yo te haré feliz si me dices sí El aplauso para Bebeto, por favor Muchísimas gracias Natalia Es un honor estar aquí Las que tú tienes, guapo Muchas gracias Donde estés, hoy y siempre Yo te llevo conmigo Necesito cuidados Necesito de ti Si me voy, donde vaya Yo te llevo conmigo No me dejes ir solo Necesito de ti Tú me sabes bien guiar Tú me sabes bien cuidar Todo lo haces muy bien tú Ser muy bueno es tu virtud ¿Cómo te puedo pagar? Todo lo que haces por mí Todo lo feliz que soy Todo este inmenso amor Solamente con mi vida En mi vida Te la doy Pero no me dejes nunca Nunca, nunca Te lo pido por favor El mariachi El mariachi Tu me sabes bien guiar Tú me sabes bien cuidar Todo lo haces muy bien tú Ser muy buena es tu virtud ¿Cómo te puedo pagar? Todo lo que haces por mí Todo lo feliz que soy Todo este inmenso amor Solamente con mi vida Pues de mi vida Te la doy Pero no me dejes nunca Nunca, nunca, nunca Te lo pido por favor Pero no me dejes nunca Nunca, nunca, nunca Te lo pido por favor Que seas muy feliz Estés donde estés Cariño No importa que ya No vuelvas jamás Conmigo Deseo mi amor Que sepas también Que te amo Que no te olvide Que nunca podré Te extraño Seas muy feliz Que encuentres amor En mi vida Que nunca, mi amor Te digan adiós Un día Perdóname 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 Mi amor Por todo el tiempo Que te amé Y que a ti Será doña Te amé de mal Si fue mi error Que soledad Estoy sin ti Lo estoy pagando Que seas muy feliz Que seas muy feliz Mientras que yo Te sigo amando Deseo mi amor Que sepas también Que te amo Que no te olvide Que nunca podré Te extraño Perdóname Mi amor Por todo el tiempo Que te amé Y te hice daño Yo me de mal Si fue mi error Que soledad Estoy sin ti Lo estoy pagando Que seas muy feliz Que seas muy feliz Mientras que yo Te sigo amando Que se oiga Que se oiga Son tan lindos de verdad Gracias A veces pienso que te miento Cuando te digo que te quiero Porque esto ya no es querer Y a veces creo que he muerto Cuando no estás y yo despierto Porque sé que esto ya no es querer Es algo más Algo que me llena Algo que no mata ni envenena Es algo más Algo más que amar Es algo más Que la distancia Que el dolor Y la nostalgia Sabemos que eso no nos va a separar Y es darte un beso cada noche Que tus manos me enamoren Y que lo nuestro crezca cada día más Porque somos algo más A veces creo que he vivido Más de mil años contigo Porque sé que esto ya no es querer Y a veces pienso que eres mentira Por cómo entraste en mi vida Porque sé que esto ya no es querer Es algo más Algo que me llena Algo que no mata ni envenena Es algo más Algo más que amar Es algo más Algo más que la distancia Que el dolor Y la nostalgia Sabemos que eso no nos va a separar Quiero es darte un beso cada noche Que tus manos que lo nuestro crezca cada día más Porque somos algo más Porque somos algo más Quiero vivir La sangre en mis venas La sangre en mis venas Lo vi todo por ti Contigo el mundo no tiene final Y el tiempo no tiene final Y el tiempo no se nos va a acabar Es algo más Es algo más que la distancia Porque somos algo más Porque somos algo más Porque somos algo más Amanecí otra vez Casi dormida Me querías decir No sé qué cosa Pero callé tu boca Con mis besos Y así pasaron muchas Muchas horas Cuando llegó la noche Y apareció la luna Y entró por la ventana Qué cosa tan bonita Cuando la luz del cielo Iluminó tu cara Yo me volví a meter Entre tus brazos Tú me querías decir No sé qué cosa Pero callé tu boca Con mis besos Y así pasaron muchas Muchas horas Muchas horas Échale Sé María chica Mami la hija Cuando llegó la noche Y apareció la luna Y entró por la ventana Qué cosa más bonita Cuando la luz del cielo Cuando la luz del cielo Iluminó tu cara Yo me volví a meter Entre tus brazos Tú me querías decir No sé qué cosa Pero callé tu boca Con mis besos Y así pasaron muchas Muchas horas El aplauso para Lila Que tu canto aquí en el alma Como un puñal Se me mete Sabiendo que cuando cae Andas Y así pasaron muchas Y así pasaron muchas Y así pasaron muchas Y así pasaron muchas Marinero 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 Dime si es verdad Que sabes Por qué distinguir No puedo Si en el fondo De los mares Hay otro color Más negro Que el color De mis pasares Hay otro color Hay otro color Más negro Que el color De mis pasares Un palomito al volar Que llevaba el pecho herido Ya casi para llorar Me dijo muy afligido Que ya me canso de buscar Un amor Un amor correspondido Bajo la sombra De un árbol Y al compás De mi guitarra Canto alegres De huapanga Porque la vida Se acaba Y quiero morir Cantando Como muere La cigarra Ay, la, 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 la Ay, la, la, la Ay, la, la, la Y quiero morir Cantando Como muere La cigarra La cigarra La cigarra